Vota este 13 de marzo la Cámara de Representantes por Víctor Andrés, con una X en el logo del partido Cambio Radical y el 103, la verdadera renovación Cambio Radical. Con el propósito de aprovechar la celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín, y dinamizar la reactivación económica, los comerciantes en el microcentro de Neiva le madrugaron a esta fecha para monetizar y seguir avanzando en el despegue de la economía luego de la pandemia por el coronavirus. Esperamos que el día de hoy sean todos bienvenidos para tener, pues esperamos como dos años que no tenemos pues buenas venticas y siempre pues esperamos que ahorita el Día de San Valentín, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, pues que sea un día pues que podamos tener buenas ventas. Pues mejorar ante todo para así salir de esta crisis y gracias a Dios ya poco a poco se está reactivando la economía. Con artículos y detalles como flores, globos, chocolates, peluches y demás, se espera que los nibanos celebren esta fecha que no es propia de Colombia, pero que sí aporta al desarrollo comercial de la región. Que la gente nos colabore con los ramitos de San Valentín para que nos vaya bien a todos. Esperamos que se reactiven las ventas, ya que venimos de una pandemia bien fuerte que ha afectado mucho la economía, las partes de todo el comercio general en Neiva, bueno a nivel mundial, pero esperamos que hoy que se celebra San Valentín en Estados Unidos también sea un poco de contagioso acá en la parte de comercio a nivel nacional, acá en Colombia. Y pues esperamos que se reactiva de una manera muy positiva, ya que enero y febrero son los meses súper súper lentes en la parte económica, entonces esperamos que hoy estén los corazones regaladísimos. Los comerciantes formales e informales esperan que este tipo de celebraciones o fechas especiales durante el año les permitan crecer y surgir con las ventas de sus artículos, buscando siempre la manera de subsistir y aumentar los ingresos luego de las pérdidas que dejaron los años anteriores. ¡Gracias!